Hola, venimos con otro mix de tutoriales, esta vez vamos a crear filtros de Instagram. Aquí crearemos una experiencia animada para simular juegos o profundidad en las imágenes. Vamos a simular movimientos, distribución de elementos y por supuesto interacción. Y claro, como sabes, todos mis archivos estarán en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Comenzaremos generando un efecto de capas. Metal Slug es un juego de mi niñez. Recuerdo pasar horas tratando de terminarlo. Estos tipos de juegos 2D encierran un gran trabajo artístico. En internet puedes encontrar bastante información sobre las capas y las posibles técnicas de trabajo. Como podrán ver, está relacionado con imágenes simples y spritesheets. Así que lo primero que haremos es obtener imágenes del juego para extraer sus elementos. Encontré esta imagen donde se ven nuestros dos personajes. La trabajaremos en Photoshop. Usaré la herramienta de lazo magnético y comenzaremos a delimitar sus bordes del primer personaje. Este proceso requiere de tiempo y precisión. Cuando hayamos terminado, utilizamos clic derecho y presionamos la opción Capa vía cortar. Se crea una capa exclusivamente para nuestra selección. Regresamos a nuestra capa de fondo y realizamos el mismo proceso para el segundo personaje. Es usar el lazo magnético para luego tenerlo en una capa independiente. Ahora exportamos ambas capas en formato PNG y seleccionamos la opción Archivo más pequeño para que no pese tanto. Acto seguido, buscamos en Google fondos de escenas. Hay varias para escoger. Me quedaré con esta. Se ve fantástica. Busquemos otra imagen. Quiero agregar un helicóptero. Lo modificamos en Photoshop. Delimitamos este elemento. Cuando lo tengamos listo, exportamos. En estos instantes, iremos hacia Spark R. Crearemos en esta ocasión con Plane Tracking. Importaremos los archivos. En el Placer, generamos un plano. Modificaremos su escala. Y también mejoraremos su posición. Le crearemos un material. Por supuesto, su Shader Type será Flat. Aquí, agregaremos el background. Ahora, agregaremos un segundo plano. Lo situaremos aquí. Le crearemos un material. Su textura será el primer personaje. Le aumentaremos su escala. Lo movemos hacia adelante. Generaremos otro plano. Y lo movemos hacia aquí. En este plano, visualizaremos el segundo personaje. Para visualizar el helicóptero, también crearemos otro plano. El helicóptero estará arriba del escenario. No te olvides que cada elemento estará en diferente profundidad. Así se vería dentro de Spark R. Una parte importante de los videojuegos son las interacciones. Haremos ejemplos simples utilizando las acciones de la plataforma. Seleccionamos el plano 1 y usaremos Float. Modificamos su duración. Y también cambiaremos el estilo de animación. Usaremos Elastic In. Así quedaría. Ahora vamos a tomar el plano 2. También usaremos la animación Float. La duración será de 4 segundos. Y aquí vamos a cambiar los puntos de referencia del transition. Tenemos que revisar cómo se visualizaría en conjunto toda la escena. Por último, usaremos el plano 3. Ya sabes que trabajaremos con Float. Hacemos los ajustes necesarios para que el helicóptero se mueva de un lado a otro. Ahora sí, ¡vamos a probarlo! Se ve bueno, pero siento que necesita algo más. Por supuesto, un Sprite Sheet. En Google también podemos encontrar bastante referencia al respecto. Tomaré esta gráfica de explosión. En Spark R, crearemos un nuevo plano. Lo posicionamos en este lado. Cuando creamos el material, esta tendrá las mismas propiedades que los otros. La textura será la asociada a la explosión. Ya aparece la animación, pero falta configurarla. El FPS lo bajaremos. A la textura le cambiaremos el número que aparece en la fila y en la columna. Esta está relacionada a la distribución de la imagen. Podemos agregar muchas más cosas para generar la inmersión de un juego retro. Por ejemplo, que pueda aparecer el título del juego. Recuerda que cada proceso de visualización y animación requiere perfeccionamiento. Inclusive, podemos utilizar una TV estilo retro que aparece en la librería de Spark Art. Se ve muy bueno. Aquí te dejo un tip. Si en algún momento un plano se superpone a otro, tienes que ir hacia Advanced Render Options y deshabilitar el Use Deep Test. Ahora vamos a ver el último ejemplo. Tiene mejores acabados. Se ve mucho mejor. Bueno, ahora pasaremos al segundo tutorial. Esta vez trabajaremos con el efecto Parallax. Descubrí Parallax cuando trabajaba con programadores web. Ellos hablaban de agregar dicho efecto para darle profundidad a la escena cuando hacíamos scroll en la página. Cuando investigué más el asunto, descubrí que esta técnica no es nada nueva y que como era de esperarse, se usó mucho en el cine. Nos podemos remontar a la creación de la cámara multiplano de Disney. Me encantan estos videos explicativos. Es genial encontrar uno así de este tema. Luego de este repaso de historia, vamos de frente al asunto. Para este ejemplo, usaremos Target Tracker. Y aquí viene un punto muy importante. La elección de la imagen. El Target Tracker es muy delicado. Tienes que seguir las recomendaciones para lograr un buen resultado. Es decir, buscaremos imágenes de alto contraste, con buena resolución, con definición de contornos y una serie de características más. Léelo de manera detenida. Vamos a buscar la imagen perfecta en un splash. Hay varias imágenes que podemos usar. Aquellas relacionadas a la naturaleza son el ejemplo perfecto para iniciar. Tiene bordes y elementos detallados. Utilizaremos esta, que se ve muy buena. La descargamos y vamos hacia Photoshop. Arrastramos nuestro archivo hacia la herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el candado. Y utilizaremos el lazo poligonal. En esta parte hay que ser muy precisos. Yo no soy tan experto, así que ustedes lo harán definitivamente mucho mejor. Tenemos que ir seleccionando partes de la imagen que consideramos que forman un bloque, ya sea por el color que generan o la textura que tengan. Este es un proceso que requiere mucha precisión. Una vez completado, creamos otra capa. Copiamos la selección y la pegamos en esta nueva capa que les mencioné. ¡Mira cómo se ve! ¡Listo! Tenemos que replicar lo mismo para las demás selecciones y de esa manera agruparemos la imagen en cuatro capas diferentes. Vamos a exportar en PNG cada capa. Recuerda que debe pesar muy poco, pues la usaremos en Spark R. ¡Listo! Ahora sí, vamos hacia Spark R. Abrimos la plataforma y usaremos la plantilla Target Tracker. En Fixed Target Tracker agregaremos la imagen que descargamos en un splash. Ahora agregaremos un plano. Le llamaremos capa 1. Vamos a moverlo un poco. Le crearemos un material. Y como ya se imagina, agregaremos la primera capa PNG como textura. La expandimos hasta cubrir todo el Target Tracker. En el material tenemos que ir hacia Advanced Render Options para desactivar el Use Depth Test. Vamos a duplicar el primer plano. Este tendrá un nuevo material. Y le agregaremos nuestra siguiente imagen PNG que hicimos en Photoshop. Ya sabes, deseleccionamos el Use Depth Test. Desplazamos la capa 2 para generar el efecto de profundidad. Aún nos faltan unas cuantas capas más, así que repetimos el proceso. ¿Qué te parece? Ya tenemos varias capas visualizadas, pero nada como probarlo en vivo. ¡Vamos a probarlo! Aquí tenemos el efecto de profundidad. Según como mires en diferentes ángulos, tendremos otra perspectiva. Vamos a agregarle más elementos para aumentar la inmersión. Utilizaremos un texto 3D. Lo agregamos dentro de la jerarquía. Lo orientamos de mejor manera para la cámara. Quiero que el texto diga Mountain. Juega con el color o la textura que elijas. Eso ya depende de ti. Yo, por ejemplo, usaré el amarillo. Podemos agregar una animación simple o dejarlo estático, pero para este ejemplo le daremos algo de movimiento. Necesitamos trabajar en la duración para hacerlo mucho más pausado, además de modificar los elementos de Transition. Te lo dejo a tu criterio. El paisaje no puede quedarse así de simple. Le falta creo unos globos aerostáticos. Por eso creamos un nuevo plano. A este primer globo tenemos que posicionarlo delante de los otros planos y disminuir su escala. Ahora le agregaremos una animación simple. Ya sabes, haz los ajustes necesarios. Depende de ti el estilo y el rango de movimiento. Duplicamos este globo y lo posicionamos al fondo. A este le reducimos su escala mucho más. También le agregaremos una animación diferente. Lo pasaré en cámara rápida. Aquí tenemos tres animaciones encima de las capas. Puedes desactivar el que desees e ir probando sus animaciones y efectos. Ahora sí, vamos a probarlo. Tenemos un cuadro animado muy hermoso. Hemos agregado una realidad diferente con mayor información. Si gustas, puedes añadirle un marco y otros objetos para hacerlo más realista. ¿Qué te pareció este video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!